Ahora estamos muy contentos por la celebración en el día de hoy del Día Internacional del Turismo. Una celebración que se generó desde la Secretaría de Turismo y desde el municipio de Ushuaia para todo el sector de esta gran industria que motoriza nuestra economía a nivel local. Hoy estuvieron presentes todos los actores del sector privado, del sector público y los trabajadores del sector. Así que es realmente una alegría poder compartir con todos los que formamos parte de un modo u otro del turismo local y ver, analizar todos juntos cuáles son las perspectivas para el año que viene. Así que estamos contentos por este gran día para todas nosotras. Uno de los ejes temáticos de este momento que estuvieron compartiendo fueron los datos. En varios aspectos, más tecnológicos, por ahí más manual, pero se hizo mucho hincapié en la forma de la utilización de los datos para brindar un mejor servicio. Sí, así en efecto. Estamos desde la Secretaría de Turismo haciendo un trabajo muy fuerte en lo que tiene que ver la toma de datos, el análisis de datos sobre nuestro perfil de visitantes para luego tomar definiciones en cuanto a infraestructura y también para el sector privado que tenga información para saber también dónde estamos parados y hacia dónde vamos como destino. Sin los datos es muy difícil poder tomar algún tipo de decisión correcta y efectiva. Gracias.